MESA DE ANÁLISIS Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez Hoy vamos a estar conversando e invitándolos al quinto Festival Internacional de Cine Guayaquil Guayaquil 2019 y para eso está con nosotros Johnny Obando, el exdirector del festival y uno de los fundadores de este Festival Internacional de Cine Guayaquil Johnny, qué lindo tenerte acá Has de estar en todo el correteo que ya, ya es casi ¿Qué tal Karina? Sí, pues súper emocionados principalmente por traer esta muestra en competencia a la ciudad con todas las actividades que tiene el festival de lo cual vamos a estar conversando Ahora, cuéntanos de qué fecha a qué fecha y qué lindo poder invitar a Ecuador entero a que vengan a Guayaquil a este festival Por supuesto, vamos a estar este año del 14 al 21 de septiembre Tenemos una semana de actividades, ocho días donde todo el Ecuador puede venir a disfrutar de todo lo que ofrece el Festival Internacional Y es bastantísimo, ¿no? Porque tienen, cuéntame de las categorías de cuántos países o creo que vienen como cuatro o cinco diferentes idiomas incluso, ¿no? Por supuesto, sí Mira, tenemos en competencia 95 películas Imagínate Sí, en competencia por las iguanas dorada y la iguana de plata y tres películas que van a ser solo muestra Estas películas se van a estar presentando para el público adolescente, para los niños porque nosotros queremos cubrir básicamente todos los mercados toda la población a nivel general, a nivel nacional Entonces, dentro de la semana del festival lo más importante es eso como tal, las películas Tenemos actividades paralelas también pero las películas son como el centro básicamente de todo y tenemos una exquisitez infinita de trabajos audiovisuales Tienes que, Johnny, mencionaste iguana o sea que les vamos a regalar una de las iguanitas del parque ahí al frente de la catedral ¿O qué es que sucede con la iguana? Básicamente, cuando comenzó el proceso nosotros estábamos analizando cuál sería el premio que debería otorgar el Festival Internacional de Cine de Guayaquil a sus categorías ganadoras O sea que el trofeo es en forma de iguana Exactamente, sí Entonces, en ese proceso de análisis nosotros estudiábamos todas las posibilidades qué es lo más icónico de Guayaquil que hay muchas cosas y muchas importantes realmente Yo que no soy de aquí identificaba Guayaquil por las iguanas Entonces, les comento a los chicos ¿Qué les parece si este animal tan icónico puede convertirse en nuestro premio? Entonces, comenzamos un sondeo de personas que no fueran de Guayaquil para ver cómo identifican a Guayaquil El tema del calor es icónico también pero en cuestión de animales en cuestión de la vida, por ejemplo a nivel general del arte y de la cultura la mayoría coincidía con la cuestión de la iguana Entonces, a partir de ahí comenzamos a estudiar, a trabajar cómo podría denominarse comenzó todo ese proceso maravilloso en la preproducción de algo hasta que llegamos a la iguana dorada ¡Qué lindo! Nos encantó a todos comenzamos el proceso y a partir del primer año, en realidad nuestro premio principal como estatuilla se llama la iguana dorada Ha evolucionado hemos tenido cambios hemos tenido tres autores de hecho ¿Te sabes los nombres de los tres autores? El primer autor es Felipe Crespo Él nos hizo una propuesta que en esa época fue fascinante, la verdad Él propuso su iguana nos gustó comenzamos a trabajar hizo varios bocetos y demás hasta que nos quedamos con una Esa iguana solo fue presentada el primer año O sea, el 2015 En el 2015, en el año de inauguración Luego, para continuar la historia de la iguana entonces, para el segundo año hasta tercero y cuarto tuvimos una propuesta de una artista plástica Ella nos dijo que le gustaba mucho nuestra primera propuesta de entrega de premio pero que tenía una propuesta para nosotros quería aportar con el festival le parecía un proyecto súper interesante y qué más que poner su arte con nosotros Entonces, básicamente nos hace la propuesta y quedamos súper fascinados Era como una evolución muy importante De la iguana Claro, de la iguana El darwinismo total pero a nivel cinematográfico Totalmente, totalmente Claro, lo que pasa es que para nosotros cada una de las áreas que cubrimos desde los premios desde las galas las conferencias todo es súper importante Entonces, hay que cuidar cada uno de los detalles Esta iguana tenía la particularidad de que Karen le insertó una estrella Ajá ¡Ay, qué lindo! Entonces se convertía en algo importante también ¿Por qué la iguana de Guayaquil? Claro La estrella de Olmedo Por supuesto Entonces, eso nos pareció súper súper interesante Esa iguana se trabajó, como te decía desde el 2002 a ver, 2016 Y 2017 17 y 2018 Ah, ya Claro, tres años de esa iguana O sea, que este año viene otra iguana Este año tenemos una nueva presentación de iguana porque el artista que nos hace las reproducciones de hecho, desde la segunda edición nos quiso entregar esta nueva propuesta y es una propuesta súper linda porque se ve evolución de la misma y a nosotros nos encantó O sea, el mismo Felipe No ¿O quién? No, el reproductor de la iguana es otra persona otro artista otro artista él se llama es de apellido a ver, criollo ahora mismo no recuerdo su nombre pero, en fin él nos presentó esta propuesta nos pareció fascinante porque ahora de hecho, algo súper súper importante es que la base es de madera madera fina tiene algo súper glorioso ya la van a descubrir ya van a descubrir pronto en las redes sociales Qué lindo Qué hermoso Ahora, está acá con nosotros Johnny Ovando pero Johnny tú junto con Marlon Freire Cheo Pogui y Tatiana Pupulín Sí, Pupulín Son los fundadores de este Festival Internacional de Cine de Guayaquil y a partir de este año pero en realidad siempre los ha estado ayudando siempre nuestro querido Jorge Suárez es el presidente del jurado Siempre desde el primer año cuando nosotros llegamos a la Casa de la Cultura a hablar con Jorge de la propuesta y el proyecto él se mostró súper interesado obviamente las primeras conversaciones eran un poco a ver cómo le podríamos llamar las primeras conversaciones eran un poco de cierta forma distantes él estaba analizándonos con cuidado con cuidado claro porque hay que analizar eso porque obviamente tienen atrás de la imagen de Jorge alguien que ha estado 50 años en los Óscares Johnny vamos a parar un ratito porque es momento de nuestra primera pausa pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV Canal 74 en TV Cable y a través de nuestra página web desde toda parte del mundo ya regresamos ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía esta es Mesa de Análisis Art y Cultura y estamos conversando justamente sobre el quinto Festival Internacional de Cine en Guayaquil Johnny antes del corte estábamos hablando de que le pidieron a Jorge Suárez que los ayude y este año 2019 que es la quinta edición él es presidente del jurado del Festival de Cine y obviamente pues tenía que él mirarlos así como desde lejos a ver qué tal yo recuerdo que justamente en el 2015 tuve la oportunidad de entrevistarlos a ustedes en un programa de radio que tenía y también lo mío fue ¡Uy! ¿Qué será? a ver será grande será chico no sé bueno entonces lindo darles darles la cabida pero es más o menos cruzando los dedos y estás así como que ¡ay, ay, ay! ¡Qué susto! pero sin embargo en realidad que ha sido lindísimo porque han sorprendido creo que Ecuador y al mundo entero con la cantidad de películas la cantidad de categorías y todo y la verdad es que estamos gracias a ustedes Ecuador está quedando lindísimo a nivel mundial en cine sí, la verdad que nosotros estamos desde el primer instante muy agradecidos con todos ustedes que nos abrieron las puertas porque no nos conocía absolutamente nadie yo venía de estudiar de fuera claro en particular de Miami ¿no? de Estados Unidos entre paréntesis tienes un diplomado en artes escénicas en Miami y un diplomado intensivo en cine también en la International Academy of TV and Film Production Exactamente Claro pero imagínate yo estuve 30 años en Hollywood siendo invitada a festivales internacionales en Newport Beach qué sé yo y yo no había escuchado a ustedes nunca entonces claro ok, qué susto pero bueno pero qué lindo qué lindo yo creo que tomarse el riesgo fue lo más importante que decidimos hacer realmente cuando yo vivía en Miami tenía ganas de hacer algo relacionado a esto yo decía y analizaba la situación cómo puedo comenzar un festival en Guayaquil desde acá entonces se me hacía como un poquito complicado porque al no tener de cierta forma los contactos los medios no me arriesgaba no me atrevía entonces comenzamos a hacer una producción con Marlon precisamente vine a trabajar un mes a Guayaquil entonces a partir de allí yo le dije Marlon acá hace falta esto y tenemos que hacerlo me voy a regresar a Ecuador por un aproximado qué sé yo de cinco o seis años hasta que pongamos firme el festival la fundación voy a arriesgarlo todo porque en realidad en esa época en el 2014 yo me iba a mudar de Miami a Los Ángeles para continuar con mi carrera allá y hacer un festival de repente de cine ecuatoriano porque ese es el objetivo visibilizar nuestro cine nuestro trabajo entonces tomé el riesgo llegamos aquí y ellos trabajaban también hace muchos años tenían sus producciones pero no era una cuestión de tan masiva que los conociera todo el mundo por sus trabajos audiovisuales entonces al llegar con ustedes es por supuesto súper lógico que analicen el riesgo que van a tomar en el caso del señor Suárez nosotros llegamos con la propuesta directo queremos que sea el presidente del jurado desde la primera instancia queremos proyectar películas aquí en la Casa de la Cultura y es maravilloso entender el punto de vista de ustedes cuando decidieron apoyar porque eso no lo hace cualquiera eso no es tan fácil de asimilar claro es que fue una mezcla de chequear el background de ustedes y hay otro punto es que hay gente que dice tengo un proyecto pero resulta que dicen tengo un proyecto a los 20 años y los entrevista a los 78 y siguen teniendo el proyecto entonces a mí alguien me sale con tengo un proyecto y Dios mío que susto pero aquí lo que veía era en realidad disciplina encaminar y qué lindo qué lindo poderlos apoyar y qué lindo que esto se haya convertido en algo pero internacionalmente maravilloso porque estamos hablando 25 categorías a premiar 14 secciones 95 películas y en este momento tienen películas que vienen en qué idiomas tenemos películas en idioma inglés japonés italiano francés en turco o sea las convocatorias siempre desde la segunda edición han sido muy muy llamativas de hecho si no recuerdo la tercera edición que ha sido el año que tuvimos más pelis inscritas se inscribieron aproximadamente como 1200 películas o sea que 95 son las que van a llegar a la pantalla para que los que estemos en Guayaquil o vengamos a Guayaquil podamos ver pero de las que se inscribieron estamos hablando de cientos y casi miles claro por supuesto sí a ver a estas alturas debemos tener un aproximado de unas 4 mil o 5 mil películas inscritas este año la selección como te mencionaba fue de 95 en competencia pero en total tenemos 98 películas hay 3 que están fuera de la competencia principal ¿y por qué están fuera de la competencia principal? porque hay entre los reglamentos por ejemplo cuestiones como el año de producción las películas que entran a la competencia principal tienen que ser de un año previo al festival como tal pero hay trabajos audiovisuales que nos parecen súper importantes proyectar que de cierta forma tal vez no se han proyectado en otros festivales no han llegado a Ecuador a salas comerciales pero que son importantes claro entonces son de año de producción que no entra dentro de las reglas y las regulaciones del festival como tal pero nos parece súper interesante poder proyectarlas y que los jóvenes las vengan a ver porque en este año es eso precisamente me encanta ahora en cuanto a lo del jurado especialmente en Ecuador que es tan chiquito y todo el mundo es primo hermano de todo el mundo ¿cómo hacen para que el jurado sea neutral para que nadie esté con que yo voto por ti porque me caes bien y porque eres primo pariente o amigo de alguien? claro este año por ejemplo la estrategia que hemos utilizado es trabajar con catedráticos magisters doctores gente con un nivel súper súper alto triple A que ha estado colaborando de forma directa en su mayoría en su mayoría son docentes universitarios y por lo tanto son imparciales por lo tanto son imparciales en la actualidad muchos de ellos no se encuentran trabajando proyectos audiovisuales no están como que en el campo de batalla están desde las aulas universitarias entonces ¿qué significa? que de una u otra forma tal vez no tienen un contacto directo con las personas que están realizando cosas no en su mayoría no en su mayoría pero si suele pasar también tenemos jurados desde otros países por ejemplo tenemos gente de Argentina que se ha unido a la fiesta fílmica Argentina fue nuestro país primer país invitado entonces Argentina conoce el festival hace muchos años que belleza y han tenido siempre durante décadas claro es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura mientras tanto usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram en Facebook o en Twitter ya venimos no se vayan no se vayan a ver no se vayan a ver estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando e invitándolos a ustedes al 5º Festival Internacional de Cine Guayaquil tienen una cita del 14 al 21 de septiembre y van a estar en Maxine en Supercines y también en diferentes provincias ahora las provincias son en todo Ecuador o solamente la costa o como es el asunto en Guayaquil pero no son solamente películas hay conferencias también hay conferencias este año de hecho tenemos una conferencia súper importante bueno todas son súper importantes pero entre ellas mujeres en el cine queremos resaltar esta labor de las cineastas ecuatorianas guayaquileñas quiteñas y de todo el país y no solamente las que trabajan detrás de cámaras sino las mujeres que están dentro del cine trabajando también delante de las cámaras que a veces por el tema de que son las actrices que tal vez protagonizan no se les da la importancia o sea piensas en el director en el escritor del libreto a veces en el camarógrafo el que hace la música y la chica que apareció exactamente sí entonces esta conferencia es precisamente para resaltar la labor de todas las mujeres dentro de una producción audiovisual cinematográfica como tal también tenemos por ejemplo una conferencia denominada pueblos y nacionalidades en el cine donde tendremos invitados internacionales tenemos la actriz protagónica de la película esmeraldeña Los Ángeles no tienen alas que por cierto va a tener premiere en el festival va a tener una band premiere entonces ella viene a hablar de su experiencia en esta película ecuatoriana ella actualmente vive en Miami ha hecho una cantidad infinita de producciones entonces va a estar invitándonos va a ser jurado también del festival en varias categorías va a ser un encuentro muy muy bonito que divinidad me parece pero me parece maravilloso ahora cuando pensamos en los óscares en Hollywood pensamos en en las modas en el show y todo lo demás en la alfombra vamos a tener alfombra también aquí por supuesto nuestros eventos de apertura y cierre principalmente son las galas que te dan la apertura para eso nuestro alfombra es azul ay que hermoso azul como la base del celeste del celeste de Guayaquil exactamente de hecho originalmente nosotros la queríamos hacer turquesa pero nunca encontramos entonces como una metodología de producción resolver decidimos hacerla azul y se quedó azul es nuestro blue carpet es lindísimo el blue carpet pero y aparte de eso que en realidad si miras a la evolución de las banderas de Guayaquil claro que tenemos el celeste y blanco desde siempre pero en algunos asuntos históricos hablan del cobalto y blanco que más bien es más azul que celeste exacto que lindo entonces ya saben se tienen que poner guapísimos y a dieta para estar el 14 de septiembre y el 21 de septiembre que es la inauguración y la clausura en la alfombra azul en el blue carpet del quinto festival internacional de cine Guayaquil hablando de inauguración y clausura tengo entendido que vamos a mostrarle al mundo de lo que hace Ecuador en la inauguración y en la clausura exactamente tenemos por ejemplo para inaugurar el festival la película el hijo del hombre que fue la película que representó a Ecuador en estos Oscar en estos Oscar claro 2019 para la preselección de mejor película extranjera imagínate que lindo super importante de hecho tenemos también dentro del marco del festival una película peruana que representó también a Perú este año en los Oscar como mejor película extranjera también en la misma categoría y para cerrar tenemos la premiere de vacío una película ecuatoriana y es la primera película latinoamericana hecha casi en su totalidad en mandarín en mandarín vacío mezclando mandarín y español pero ella es grabada en donde en Guayaquil emoción total y absoluta que divinidad y que orgullo que orgullo con un casting básicamente guayaquileño en su mayoría si son guayaquileños pero son emigrantes chinos porque la película tiene que ver con la cultura y la migración china a Guayaquil principalmente y tenemos la representación ecuatoriana y latinoamericana con Ricardo Velástegui que es el protagonista guayaquileño del filme que maravilla porque en realidad que es que hay tanto hay tanta historia y es necesario documentarla y que mejor que documentarla a través del cine y que mejor que hacer quedar tan lindo a Guayaquil y a Ecuador entero con un festival del cine como han coordinado ustedes por supuesto visibilizar lo que se está haciendo es el objetivo principal que nos conozcan nuestros propios ecuatorianos como en el extranjero que vean lo que estamos haciendo no solamente los ciudadanos ecuatorianos sino los ciudadanos del mundo que llegue un momento en que seamos referente también de cine de audiovisual de arte de cultura ese es el objetivo del festival y de nuestra fundación y de hecho ya estamos tan cerca del 2020 y por ahí una pequeña solicitud para nuestro bicentenario exactamente tenemos una mega sorpresa de hecho me parece súper importante nos hicieron la invitación de que seamos la institución encargada de la convocatoria para realizar trabajos audiovisuales para el siguiente año en honor al bicentenario que lleven estas historias y que se cuente de una u otra forma desde la perspectiva de los cineastas que estén realizando proyectos audiovisuales aquí en Guayaquil que me parece pero absolutamente absolutamente maravilloso entonces tenemos una iguanita con una estrella de octubre que parece el riel de las películas que hay esa misma iguanita que fue el trofeo evolucionó desde el diseño de Felipe Crespo luego a Karen Iñiguez y luego a Pablo Criollo para ser ahora lo que se va a ser entregado en el 2019 ahora ¿cómo se decide quién recibe la iguana de oro o la de plata? de esos son encargados totalmente el jurado las categorías nosotros las determinamos las 14 que van como iguana dorada y las 11 que van como iguana de plata las iguanas doradas son para la premiación principal que es de los largometrajes porque este es un festival de largometrajes de ficción los otros trabajos son secciones paralelas los cortometrajes los documentales son secciones y proyectos paralelos entonces dentro de la sección principal que es de largometrajes tenemos todas las secciones como mejor actriz mejor actor mejor dirección mejor guión mejor cinematografía mejor banda sonora dirección de arte todas estas categorías propias de los largometrajes y las de plata van para el mejor corto internacional mejor corto guayaquileño mejor corto universitario corto ecuatoriano cinema 72 que es una categoría nueva y consiste en hacer un proyecto un cortometraje en tres días dentro de la semana del festival por eso las 72 horas tienes 72 horas para hacer algo que maravilla Johnny Obando muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias por compartir con Ecuador entero esta belleza del quinto festival internacional de cine guayaquil por mi parte nos despedimos pero nos encontramos en una próxima emisión de su programa mesa de análisis arte y cultura ya sabe 14 al 21 de septiembre 2019 tienen que venir a guayaquil o ir a manta bababoya machala y algún otro lugar esmeraldas y mientras tanto yo los espero acá en mesa de análisis arte y cultura soy Karina Galvez y este es el canal de la universidad católica de santiago de guayaquil hasta pronto barulco de la universidad católica y tal vamos a ל following roller